¿Qué hubo nueva masacre en Cartago, Valle del Cauca? Se movilizaban en motocicletas, fueron abordados por los quienes los asesinaron, les dispararon a quemarropa, produciendo el hecho. Se cree que los atacantes eran cuatro también, que también se movilizaban en motocicleta en el momento en que cometieron la masacre. Hechos que hablan de la paz de la que todos los días conversa el presidente Petro. La paz. Cartago, Valle del Cauca, una ciudad tan cercana a mis afectos. Mi padre nació, mi madre nació en Cartago. Mi madre es vallecaucana de Cartago, Valle del Cauca y tiene los recuerdos obtuvo mientras vivió los más bellos recuerdos de su niñez en Cartago. Era un paraíso, un paraíso de convivencia, un paraíso de amor, de afecto. Cartago, Valle del Cauca. Ahora hay masacres en Cartago. Bueno, ¿que Mancuso quiere hablar de paz con Petro? A ver, cuéntenos eso como es. Esto es, esto es, aquí hay que decir las cosas, doctor Fernando, como son. Vea usted. Gustavo Petro ha dicho que le da segundas oportunidades y en campaña lo decía. Que vengan los paramilitares, que vengan los guerrilleros, que venga todo el mundo, vamos a hacer la paz total. Bueno, invitó a Mancuso a que hable de la paz total y Mancuso le respondió. Bueno, aquí lo curioso es que cuando otros presidentes, me refiero por supuesto a Iván Duque o me refiero al expresidente Uribe, hablaron de paz y de conversaciones con ex paramilitares, los trataron de paramilitares y no los bajaron de allí. De hecho, todo el tiempo crearon una narrativa falsa alrededor de que estos eran, o en el caso del expresidente Uribe, era un paramilitar o un auxiliador o un ayudante de los paramilitares. Entonces, cuando el expresidente Uribe logra someter a cerca de 53 mil actores violentos, más de 38 mil o 30 mil fueron paramilitares, los logra desarmar sin entregarles una sola institución. A pesar de todo eso, de haber logrado el proceso de paz más grande de la historia en Colombia, con más de 53 mil desmovilizados, a él lo llaman paramilitar por hablar con los paramilitares para lograr una paz. Pero si lo hace Gustavo Petro, lo llaman hombre de paz. A él sí no le pueden decir paramilitar. Pues le propuso esto al señor Mancuso. Mancuso le respondió en una carta algo extensa en la que le dice que está listo, que solamente le diga cuál es el paso para seguir, para empezar una conversación con él o con el comisionado de paz o con quien considere para materializar la voluntad compartida de entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana. De hecho, Mancuso le dice a Petro que no solo está pendiente la reforma agraria de la que se está hablando, sino que también la reparación a las víctimas y que hay que desmontar nuevos órdenes sociales que hacen parte con los actores del conflicto. Y que han hecho la guerra o que han estado en el conflicto bajo la mirada cómplice de los gobiernos anteriores. Entonces, pues ya Mancuso se pone la orden. Vamos a ver ahora qué paso da a Gustavo Petro en el sentido de aceptarlo. No sé si como garante o como gestor de paz o qué cosa el señor Salvatore Mancuso. Bueno, muy bien. Noticia que tenemos de última hora. Mancuso está listo para hablar de paz con Petro. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el video? 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 ¿Cuál es el video?